Vamos a conocer otras noticias, nos enfocamos en el tema legal, judicial específicamente, porque en uno de los casos que se conoce en torre de tribunales, el caso de la línea, hoy el exjefe de la SAT, Omar Franco, declaró e indicó, mi teléfono celular no estuvo intervenido. ¿Qué más dijo? Veamos. Por segundo día consecutivo en la megacela de audiencias para casos de mayor riesgo, declaró el exjefe de la superintendencia de administración tributaria SAT, Omar Franco, en el juicio por defraudación aduanera La Línea. ¿Y el MP quién piensa? Así lo dice el MP y así lo dijo Arguello Mayen, que esa llamada era la muestra de que yo sí estaba dispuesto y me prestaba a remover personal de la SAT. No me han dicho quién removería a la fecha, no me han dicho quién removería. ¿A quién? Que si la estructura criminal me contactó, a quiénes me pidió que removiera, a quiénes efectivamente, no me lo ha dicho, el Ministerio Público. A decir del funcionario, hay llamadas telefónicas donde él habla, pero nunca se habló de acciones ilegales y no le presentaron un documento legal para acreditar la intervención de su teléfono celular. Y esa es la llamada. Y el MP quiere hacer ver que con esa llamada yo participé en una estructura criminal. En lo que yo revisé, mi teléfono nunca estuvo intervenido. Para finales de este mes, el juicio por defraudación aduanera, la línea podría llegar a la fase final de las conclusiones, ante el tribunal de mayor riesgo. Gracias.